Les damos la bienvenida para contarles en esta nueva edición de MIMP en Minutos que esta semana conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la jornada deportiva rumbo a la inclusión. Seguimos trabajando para asegurar las condiciones de igualdad de los derechos y necesidades de esta población, que las diferencias nos unan para construir una ciudadanía responsable, respetuosa y capaz de actuar por el desarrollo de todas las personas. Por un Perú con inclusión y sin discriminación. Sumamos esfuerzos con los gobiernos locales, regionales y la Policía Nacional para trabajar en la prevención. Llegamos a Arequipa y unimos nuestras fuerzas con el Ministerio del Interior para implementar nuevos centros de emergencia mujer-comisaría en Pampa de Camarones y El Porvenir. Profesionales del área legal, psicológica y social están preparados para atender y velar por los derechos de las mujeres víctimas de maltrato. Mujer, no estás sola, nosotros estamos contigo y trabajamos para ti. En esta misma región inauguramos el Centro de Acogida Residencial Casa Isabel para albergar a niñas y niños de 0 a 10 años con discapacidad, así como también en Madre de Dios ya contamos con los Centros de Acogida Residencial Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe y Virgen Peregrina. Aquí brindaremos atención a niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar y trabajaremos con ellas y ellos para que se conviertan en personas de éxito e independientes. Seremos su apoyo y su familia, nuestra niñez y adolescencia son lo primero. La ministra Gloria Montenegro inauguró el foro Prensa y Mujer, ¿qué contar y cómo contarlo? Esta es la responsabilidad que debe tener cada medio para informar a la ciudadanía. Este encuentro tuvo como objetivo valorar y debatir las transformaciones institucionales y editoriales que empresas y medios de comunicación deben asumir para impulsar la igualdad de género. Gracias a la Agencia EFE, la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Grupo Conecta y la Municipalidad de Miraflores que contribuyen en esta lucha. Esta es una buena noticia para el desarrollo de nuestro país. La secretaria general del MIM, Silvia Ruiz, firmó el Convenio de Gestión para el Desarrollo de Funciones con los gobiernos regionales de Apurímac, Moquegua, Ayacucho y Ucayali. Así podremos reducir brechas en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Gestión descentralizada con enfoque territorial. Junto al presidente de la República participamos del evento navideño Mundo de Ilusiones en Palacio de Gobierno con la presencia de más de 3.000 niñas, niños y adolescentes de sectores vulnerables. Ellas y ellos disfrutaron de un viaje imaginario por culturas y tradiciones de diversas partes del mundo. Esta tarde es histórica para las mujeres peruanas. Hoy se disputa la final del clásico del fútbol femenino en el Estadio Nacional. Este evento es muy importante porque significa un paso más en nuestro camino hacia la igualdad de género. Esas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Somos libres, seamos los sin violencia.